Pela izquierda con la bola dominada, solo Tenguerero, bola para Perón, bate un pundito, es gol, Tenguerero, espectacular, maravilloso ese cara. Algunas cosas no han cambiado en mi vida. Pero ahora ya no me pierdo mis programas favoritos, porque con DirecTV puedo grabarlos en HD. Tú también cámbiate a DirecTV HD grabador, ahora desde 89 soles al mes. Y no se pierdan Guerrero la película.